¡Suscríbete! Habla con las heces listortes Usted si esta dieta, comela, convidala Un regalo malo, porque a mi, porque para una modelo Bueno, pero es bueno siempre comer dulce, perdón, y algo más A regalo Ayer era regalo Para que pises fuerte en el camino, en el largo camino de la fama ¿Qué es eso? ¿Cuánto será? ¿Quién le regaló? No, zapatillas Estos son grandes No zapatillas y te has tope ¿Cuánto casas? Ah, son 42 ¿42? No, pero son para vos Y bueno, lo mío es de mi familia La carga no la podes cambiar porque Nosotros tenemos canje con tope y la pagué 30% más barato Entonces no tengo la factura, nada ¿Y canje? Con tope claro, pero no tengo la factura Bueno, la intención estuvo Que se yo, yo por eso te traje un surtito Flores, bombones y zapatillas Para que invocaran alguna En alguna le iba a fallar, le fallé la zapatilla 36 calzas Y que bien te calzas Te quedas muy bien Muy bien Ya sé que las modelos tienen bien grandes Pero esta es como No, 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 no lo es este No, no, pierdas esto, Gustavo Bueno, aquí una cosa Cambiate tranquila Mirá La ropa para el clip ¿Esto en bolas es así? No tengo idea. No, debe faltar algo más, ¿eh? Ahora lo chequeamos bien. Porque yo dije que en bolas no. Claro. ¿Estás cambiando tu imagen? Ya la cambié hace rato. Bueno, igual muchas gracias por venir. En serio, me encanta que estés. En serio, me pone muy contento. Gracias, en serio. El abrazo ese. Muchas gracias, en serio. Porque la verdad, que minas como vos quedan muy poco. Aunque te parezca mentira, ¿eh? No te estoy jodiendo. ¡Oh, qué mentiroso! Porque hay mujeres que ven la fama, empiezan a viajar. Y después cuando vienen de viaje, viste, no te dan más pelota. Y vos, vos seguís conservando esa cosa de barrio. Es una chica de barrio. Pero ¿sabes que hay mucha gente que dice lo mismo y después se olvida? Es como que ya tocó el cielo con las manos y se olvida. Y eso es bueno aún vos, en serio, te digo. Así que muchas gracias. En serio, te digo, me gusta que estés así. Me gusta que estés así. Me gusta que estés así. Bueno. No, pero igual, pero es distinto. Porque las mujeres, ¿cómo te puedo explicar? Es como que al conocer hombres de fortuna y todo ese tipo de cosas, piensan que ya la vida es eso. Que es fortuna y que es viajes y que es glamour. Y no se dan cuenta que el verdadero ser humano se encuentra dentro de uno. que la fascinación del hombre por buscarnos los horizontes está adentro. Así que, en serio, muchas gracias. Me encanta. Qué profundo, ¿no? Me encanta. Bueno, te dejo. ¿Otra vez, bueno? ¿Eso es, señor? La productora. Ah, la productora de la que te llamó, la chica de prensa. ¿De prensa? Sí, da, yo te digo, solo para que te cambie. Señores. No va a entrar ahora. Cámaras, cámaras. Lo vamos a cortar, no. Córtenlo. Saquen esto, por Dios. Carminati, mira. Y el perro que está ahí. Ahora va. Ah, bueno. Oh. Hay un silencio en el estudio. Como que van a dar el candidato a jefe de gobierno el ganador de la elección. Va a entrar nuestra productora. Oh. Entra nuestra productora. Mirá el perro. Observen el perro en la puerta. Mirá. Mirá el perro. Mirá, 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 mirá. Basta, Tommy. Basta, Tommy. Mirá, Tommy. Se pone insoportable. Mirá, mirá, mirá cómo le da. Mirá. ¡Ay, no! Mirá, me irá. A ver. Jefe de la porro.